Damos la bienvenida al doctor Pochun Lee, analista económico y profesor titular del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAE. Hoy vamos a tratar el tema del aumento del precio del petróleo y los combustibles en el Ecuador. Bienvenido, doctor, y siempre es un gusto tenerlo en nuestro espacio. Gracias, Cristian, siempre un gustazo acompañarles en TV Guaranda, Mortero 42. Doctor, los precios del petróleo aumentados y esto impactará en varios mercados internacionales, pero qué pasa si en un corto plazo la tendencia puede empezar a ir a la baja. Es posible que vaya a la baja porque la última noticia que hemos recibido es que Estados Unidos quiere negociar con Venezuela para quitarle los bloqueos y poder distribuir el tremendo petróleo que tiene, ¿no? En compensación a lo que sucede con Rusia. Entonces, hay también esa contrapropuesta y muy bien por Venezuela, ¿no? Realmente lo necesitaban. Nadie le queremos ver que le va a llevar mal a la economía. Entonces, es una gran oportunidad para Venezuela, para nosotros un poco menos porque tal vez no tendríamos el precio del petróleo tan alto como desearíamos. Claro. Doctor, hay un decremento de los productos en Ecuador. ¿El país debe entrar en un proceso de reinversión para exportar más derivados de petróleo? Idealmente, sí. O sea, realmente, como país petrolero, estructuralmente siempre teníamos que haberlo hecho, ¿no? Si exportamos petróleo, teníamos que poner cierta inversión para refinarlo y no tener que importar. Por eso es que tenemos esa multa, ¿no? Cuando sube el precio del petróleo, tenemos que importar también gasolina más cara y eso afecta al ingreso fiscal. Estamos hablando de que con esta nueva cambios de precios, estamos recibiendo en teoría entre 1.500 a 2.500 millones de dólares adicionales para el fisco. ¿Por qué depende de ese rango? Es porque los costos son variables, ¿no? O sea, ¿a dónde le importamos? ¿A qué importamos? ¿Cuánto nos cuesta? Eso va a variar. Por suerte, parte de la gasolina o los combustibles es subsidiado en este país. Topando el tema de la gasolina, doctor, los ecuatorianos, ¿se verá en estos días un incremento de la gasolina súper? ¿Eso quiere decir que los ecuatorianos volveremos a consumir la gasolina extra? Sí, vemos que esa es la tendencia, ¿no? En algún momento cuando se liberó era un 10%, ahorita está el 4%. Puede ser que el consumo de súper baje, mucha gente está migrando a usar extra a pesar de que su automóvil no lo permite, ¿no? Hablando también de la calidad de las gasolinas, tenemos creo que una de las peores gasolinas en la región y por eso también afecta a los automóviles. Hay gente que realmente el octanaje no es el problema, sino cuántas partes de azufre tiene el automóvil y por eso tiene que poner súper. No es necesariamente el octanaje, sino porque es un poco más limpio el azufre, tiene menos azufre. Hay una gran dependencia en Ecuador en los combustibles fósiles, doctor. ¿Se debería repotenciar la refinería de esmeraldas y pensar en la construcción de una nueva? Podría repotenciarse, pero realmente la tendencia a nivel mundial es usar energía renovable. Aparte de las razones que ciertos políticos o estadistas no quieren, bueno, quieren que suba el precio de los combustibles es justamente para que la gente vaya a migrar a energía renovable, ¿no? Carros eléctricos, tener electrolineras. Y esa es la tendencia a nivel mundial. Realmente usar este tipo de combustible es muy, muy dañino para también el otro gran tema, ¿no? El cambio climático. Doctor, en el conflicto Ucrania-Rusia se habla de que ya se van a cerrar los oleoductos de gas a Europa. ¿Cómo impactará esto también en el petróleo? En el caso de oleoducto están cerrando hacia el occidente y están construyendo uno hacia el oriente. Entonces China está interesado en todo ese gas y petróleo que no va a fluir a Europa occidental. Porque en el caso de Alemania, un 40, 45% de su gas natural viene de Rusia, ¿no? Entonces hay un enlace tremendo, un vínculo tremendo entre Rusia y muchos países europeos, especialmente nórdicos, en lo que es consumo de gas y petróleo. Si hablamos a nivel mundial, seguimos, parte de la razón por qué sube el precio del petróleo es la incertidumbre y la escalada de que el precio del petróleo, perdón, la producción del petróleo no ha aumentado desde la reactivación de post-pandemia. Entonces eso también tiene sus ciclos. Hasta que no se arregle eso, vamos a seguir viendo precios de petróleo alto. Doctor, ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa y le agradecemos por sus aceptadas opiniones. Muchas gracias, Cristian. Siempre un gusto acompañarles en el programa. Estamos siempre a los órdenes. Que estén muy bien, doctor, y muchas gracias. 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 Gracias.